Mira, Casandra, no te voy a engañar. Vamos a tener que trabajar mucho, mucho y muy duro, pero lo lograste en una ocasión y lo puedes volver a lograr, perfectamente. Resulta evidente que te di el alta demasiado pronto, pero hay esperanza. Lo vamos a conseguir y lo vamos a conseguir juntos, tú y yo. Te vamos a curar, ¿vale? Por mí no se agobie. Pero no quieres ponerte bien, no quieres tener una vida normal. ¿Una vida... normal? Se refiere a ser explotada por algún hijo de puta sin escrúpulos con el que tendré que ser educada y agradecida por permitirme las migajas con las que subsisto en una existencia vacía y deprimente. Se refiere a casarme y tener unos hijos a los que no podré educar correctamente por estar todo el día trabajando, hasta el coño de todo, y verme obligada a dejarlos delante de una pantalla recibiendo toda la propaganda del sistema, formando a un ser humano acomplejado, con grandes carencias afectivas y sin herramientas para afrontar las miserias de la vida, condenado a seguir cometiendo mis mismos errores. Hablo de vivir anhelando siempre ese día libre semanal que tengo que dedicar a esas cosas que no me ha dado tiempo a hacer entre semana, como la colada, la compra o dormir. ¿Acaso debería soñar con una jubilación a la que puede que no llegue o llegaré para cobrar una pensión ridícula que no llegará para mantenerme dignamente y pasar el resto de mis días hurgando en la basura hasta caer muerta por algún cáncer provocado por esta mierda de aire que respiramos o algún alimento antinatural, pero dentro de los parámetros legales que seguramente me haya vendido el mismo bastardo que me tuvo esclavizada en mis mejores años. Una vida normal, dice, y todo eso en el mejor de los casos porque probablemente, antes de lo que creemos, todo se irá a la mierda. Crisis migratorias por el agua y el clima, escasez de recursos, guerras fraticidas, exterminios religiosos, fascismos, genocidios... y todo va a más, mientras los culpables siguen mandando y los demás nos peleamos entre nosotros por putas migajas. ¿Una vida normal? Pues no, gracias. Lo mejor sería que todo reventara de una puta vez y entráramos en el vacío eterno de golpe, sin alargar el sufrimiento.